Mire, en la pregunta que me han pasado en la redacción se hacía referencia a la independencia de las jueces. Yo sé que a usted le gusta el diccionario de la Real Academia Española y ya que usted utiliza el masculino para referirse a las mujeres juezas, le recomiendo que lea el significado de que tenían juezas en ejemplares del diccionario en antiguas ediciones. Ahí lo que se decía era que las mujeres juezas eran la mujer del juez. Fíjese usted por dónde. Costó mucho a las mujeres de este país, con las que usted y yo además estamos en deuda, que pudiéramos ocupar espacios de poder y espacios de toma de decisión. Y de hecho, hasta 1966 las mujeres no pudimos acceder a la carrera judicial. Y mucho nos costó también, fíjese, que las mujeres juezas pasáramos de ser de la mujer del juez a, fíjese, una autoridad con capacidad y funciones jurisdiccionales. Gracias a esas mujeres que lucharon por usted y que lucharon por mí y por las niñas de nuestro futuro, no solo hay juezas, señorías, también hay presidentas, también hay diputadas y también hay senadoras como usted. Estará conmigo en que yo le pregunto por la independencia judicial y la separación de poderes y usted me responde sobre el diccionario de la Real Academia y sobre los jueces y las juezas. El Gobierno de España y esta ministra es escrupulosamente respetuosa con la separación de poderes y con la independencia del Poder Judicial. Y además me sorprende, señoría, que me haga usted esta pregunta. Cuando usted, de su anterior portavoz, que estaba ahí sentado y usted se sentaba junto a él, aquí en el Senado, envió un famoso WhatsApp diciendo que iba a controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Este fin de semana un responsable político de su partido, un consejero de una comunidad autónoma, ha dicho que va a hacer lo mismo, controlar al Poder Judicial, pero a través de una portada de un diario nacional por la puerta de adelante. Concluya, señora ministra. Muchas gracias.